Aunque tal vez parezca que se encuentre un poco fuera del mandato que nos ha sido encomendado por el Congreso, creemos preciso puntualizar algún tanto nuestro concepto de la revolución y las premisas más acusadas que a nuestro juicio pueden y deben presidirla. Se ha tolerado demasiado el tópico según el cual la revolución no es otra cosa que el episodio violento mediante el que se da al traste con el régimen capitalista. Aquella no es otra cosa que el fenómeno que da paso de hecho a un estado de cosas que desde mucho antes ha tomado cuerpo en la conciencia colectiva. Tiene la revolución, por tanto, su iniciación en el momento mismo en que, comprobando la diferencia existente entre el estado social y la conciencia individual, ésta, por instinto o por análisis, se ve forzada a reaccionar contra aquel. Por ello, dicho en pocas palabras, conceptuamos que la revolución se inicia. Primero. Como fenómeno psicológico en contra de un estado de cosas determinado que pugna con las aspiraciones y necesidades individuales. Segundo. Como manifestación social cuando, por tomar aquella reacción cuerpo en la colectividad, toca con, los estamentos del régimen capitalista. Tercero. Como organización, cuando sienta la necesidad de crear una fuerza capaz de imponer la realización de su finalidad biológica. En el orden externo, merecen destacarse estos factores. a. Hundimiento de la ética que sirve de base al régimen capitalista. b. Bancarrota de éste en su aspecto económico. c. Fracaso de su expresión política, tanto en orden al régimen democrático como a la última expresión, el capitalismo de estado, que no otra cosa es el comunismo autoritario. c. Fracaso de su expresión política. El conjunto de estos factores, convergentes en un punto y momento dado, es el llamado a determinar la aparición del hecho violento que ha de dar paso al período verdaderamente evolutivo de la revolución. Considerando que vivimos el momento preciso en que la convergencia de todos estos factores engendra esta posibilidad prometedora, hemos creído necesaria la concepción de un dictamen que, en sus líneas generales, siente los primeros pilares del edificio social que habrá de codizarnos en el futuro. c. Concepto constructivo de la revolución. Entendemos que nuestra revolución debe organizarse sobre una base estrictamente equitativa. La revolución no puede cimentarse ni sobre el apoyo mutuo, ni sobre la solidaridad, ni sobre ese arcaico tópico de la caridad. c. En todo caso estas tres fórmulas, que a través de los tiempos han parecido querer llenar las deficiencias de tipos de sociedad rudimentarios en los que el individuo aparece abandonado frente a una concepción del derecho arbitrario e impuesto, deben refundirse y puntualizarse en nuevas normas de convivencia social que encuentren su más clara interpretación en el comunismo libertario. d. Dar a cada ser humano lo que exijan sus necesidades, sin que la satisfacción de las mismas tenga otras limitaciones que las impuestas por las necesidades de la nueva economía creada. Si todos los caminos que se orientan hacia Roma conducen a la ciudad eterna, todas las formas de trabajo y distribución que se dirijan hacia la concepción de una sociedad igualitaria conducirán a la realización de la justicia y de la armonía social. d. En consecuencia, creemos que la revolución debe cimentarse sobre los principios sociales y éticos del comunismo libertario. d. ¿Qué son? d. Dar a cada ser humano lo que exijan sus necesidades, sin que la satisfacción de las mismas tenga otras limitaciones que las impuestas por las posibilidades de la economía. d. Solicitar de cada ser humano la aportación máxima de sus esfuerzos a tenor de las necesidades de la sociedad, teniendo en cuenta las condiciones físicas y morales de cada individuo. d. Organización de la nueva sociedad después del hecho revolucionario. d. Las primeras medidas de la revolución. d. Terminado el aspecto violento de la revolución, se declararán abolidos. d. La propiedad privada, el Estado, el principio de autoridad y, por consiguiente, las clases que dividen a los hombres en explotadores y explotados, oprimidos y opresores. d. Socializada la riqueza, las organizaciones de los productores, ya libres, se encargarán de la administración directa de la producción y del consumo. d. Establecida en cada localidad la Comuna Libertaria, pondremos en marcha el nuevo mecanismo social. d. Los productores de cada ramo u oficio, reunidos en sus sindicatos y en los lugares de trabajo, determinarán libremente la forma en que éste ha de ser organizado. d. La Comuna Libre se incautará de cuanto antes detentaba la burguesía, tal como víveres, ropas, calzados, materias primas, herramientas de trabajo, etc. d. Estos útiles de los órdenes desde un punto de vista peninsular, la administración será de manera absoluta de carácter comunal. d. La base alta administración será, por consiguiente, la Comuna. d. Estas Comunas serán autónomas y estarán federadas regional y nacionalmente para la realización de los objetivos de carácter general. d. El derecho de autonomía no excluirá el deber de cumplir los acuerdos de conveniencia colectiva, no compartidos por simples apreciaciones y que sean aceptados en el fondo. d. Así, pues, una Comuna de Consumidores sin limitación voluntaria, se comprometerá a acatar aquellas normas de carácter general que después de libre discusión hayan sido acordadas por mayoría. d. En cambio, aquellas Comunas que, refractarias a la industrialización, acuerden otras clases de convivencia, como, por ejemplo, las naturistas y desnudistas, podrán tener derecho a una administración autónoma, desligada de los compromisos generales. d. Como estas Comunas naturistas y desnudistas, otra clase de Comunas, no podrán satisfacer todas sus necesidades, por limitadas que éstas sean, sus delegados a los Congresos de la Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias podrán concertar convenios económicos con las demás Comunas Agrícolas e Industriales. d. En conclusión proponemos. d. La creación de la Comuna como entidad política y administrativa. d. La Comuna será autónoma, y concederada al resto de las Comunas. d. Las Comunas se federarán comarcal y regionalmente, fijando a voluntad sus límites geográficos, cuando sea conveniente unir en una sola Comuna pueblos pequeños, aldeas y lugares. d. El conjunto de estas Comunas constituirá una Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias. d. Para la función distributiva de la producción, y para que puedan nutrirse mejor las Comunas, podrán crearse aquellos órganos suplementarios encaminados a conseguirlo. d. Por ejemplo, un Consejo Confederal de Producción y Distribución, con representaciones directas de las Federaciones Nacionales de Producción y del Congreso Anual de Comunas. d. Misión y funcionamiento interno de la Comuna. d. La Comuna deberá ocuparse de lo que interesa al individuo. d. Deberá cuidar de todos los trabajos de ordenación, arreglo y embellecimiento de la población. d. Del alojamiento de sus habitantes, de los artículos y productos puestos a su servicio por los sindicatos o asociaciones de productores. d. Se ocupará asimismo de la higiene, de la estadística comunal y de las necesidades colectivas. d. De la enseñanza. d. De los establecimientos sanitarios y de la conservación y perfeccionamiento de los medios locales de comunicación. d. Organizará las relaciones con las demás comunas y cuidará de estimular todas las actividades artísticas y culturales. d. Para el buen cumplimiento de esta misión, se nombrará un Consejo Comunal, al cual serán agregados representantes de los Consejos de Cultivo, de Sanidad de Cultura, de Distribución y de Producción y Estadística. d. El procedimiento de elección de los Consejos Comunales se determinará con arreglo a un sistema en el que se establezcan las diferencias que aconseje la densidad de población, d. Teniendo en cuenta que se tardará en descentralizar políticamente las metrópolis, constituyendo con ellas federaciones de comunas. d. Todos estos cargos no tendrán ningún carácter ejecutivo ni burocrático. d. Aparte los que desempeñen funciones técnicas o simplemente de estadística, los demás cumplirán asimismo su misión de productores, d. Reuniéndose en sesiones al terminar la jornada de trabajo para discutir las cuestiones de detalle que no necesiten el refrendo de las asambleas comunales. d. Se celebrarán asambleas tantas veces como lo necesiten los intereses de la comuna, a petición de los miembros del Consejo Comunal, d. O por la voluntad de los habitantes de cada una. d. Relaciones e intercambio de productos. d. Como ya hemos dicho, nuestra organización es de tipo federalista y asegura la libertad del individuo dentro de la agrupación y de la comuna, d. La de las comunas dentro de las federaciones y la de éstas en las confederaciones. d. Vamos, pues, del individuo a la colectividad, asegurando sus derechos para conservar intangible el principio de libertad. d. Los habitantes de una comuna discutirán entre sí sus problemas internos. d. Producción, consumo, instrucción, higiene y cuanto sea necesario para el desenvolvimiento moral y económico de la misma. d. Cuando se trate de problemas que afecten a toda una comarca o provincia, d. Han de ser las federaciones quienes se liberen, d. Y en las reuniones y asambleas que éstas celebren estarán representadas todas las comunas, d. Cuyos delegados aportarán los puntos de vista previamente aprobados en ellas. d. Por ejemplo, si han de construir carreteras, ligando entre sí los pueblos de una comarca o asuntos de transporte e intercambio de productos entre las comarcas agrícolas e industriales, es natural que todas las comunas expongan su criterio, ya que también han de prestar su concurso. d. En los asuntos de carácter regional será la federación regional quien ponga en práctica los acuerdos, y éstos representarán la voluntad soberana de todos los habitantes de la región. d. Pues empezó en el individuo, pasó después a la comuna, de ésta a la federación y, por último, a la confederación. d. De igual forma llegaremos a la discusión de todos los problemas de tipo nacional, ya que nuestros organismos se irán complementando entre sí. d. La organización nacional regulará las relaciones de carácter internacional, estando en contacto directo con el proletariado de los demás países, por intermedio de sus respectivos organismos, ligados, como el nuestro, a la Asociación Internacional de los Trabajadores. Para el intercambio de productos de comuna a comuna, los consejos comunales se pondrán en relación con las federaciones regionales de comunas y con el Consejo Confederal de Producción y Distribución, reclamando lo que les haga falta y ofreciendo lo que les sobre. Por medio de la red de relaciones establecidas entre las comunas y los consejos de producción y estadística, constituidos por las federaciones nacionales de productores, queda resuelto y simplificado este problema. En lo que se refiere al aspecto comunal del mismo, bastarán unas cartas de productor, extendidas por los consejos de taller y de fábrica, dando derecho a que aquellos puedan adquirir lo necesario para cubrir sus necesidades. La carta de productor constituye el principio de un signo de cambio, el cual quedará sujeto a estos dos elementos reguladores. Primero, que sea intransferible. Segundo, que se adopte un procedimiento mediante el cual en la carta se registre el valor del trabajo por unidades de jornada y este valor tenga el máximo de un año de validez para la adquisición de productos. A los elementos de la población pasiva serán los consejos comunales los que les facilitarán las cartas de consumo. Desde luego, no podemos sentar una norma absoluta. Debe respetarse la autonomía de las comunas, las cuales, si lo creen conveniente, podrán establecer otro sistema de intercambio interior, siempre que estos nuevos sistemas no puedan lesionar, en ningún caso, los intereses de otras comunas. Deberes del individuo para con la colectividad y concepto de la justicia distributiva. El comunismo libertario es incompatible con todo régimen de corrección, hecho que implica la desaparición del actual sistema de justicia correcional y, por tanto, los instrumentos de castigo, cárceles, presidios, etc. Conceptúa esta ponencia que el determinismo social es la causa principal de los llamados delitos en el presente estado de cosas, y, en la generalidad de los casos, éste dejará de existir. Así, pues, consideramos.